en la porque ustedes todavía están aquí mi vida ya les dije que se fueran que aquí en la bodega no hay nada ni va a entrar por lo menos en 15 días vamos despegue además mira y asmani acaba de limpiar claro 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 esta como a entrar algo aquí si el jefe anda de turismo sancionado sancionado y ella está la que está de prostituta y asmani prostituta no sustituta estamos hablando de amando estamos hablando de mismísimo días canes que anda y mediando por allá por el vaticano cuidadito con lo que tú hablas que yo todo mira esta libreta tiene oídos me oíste además nuestro presidente lo que está seguramente gestionando alimento para este pueblo oíste así y aparte de papá que otra cosa lo que se siembra en el vaticano aquí lo que hace falta es comida no cura a mi hermana viva ya canes ahí viva don francisco no y asmani don francisco no y asmani es el papa francisco te lo anoté en un papelito así don francisco es de miami el que es amigo la gusanera chama chama yo sí creo que si va a ser falta cura para que cura los revolucionarios esta porque está siempre está partida el hambre y aquel perdido cura no ni papas tampoco mi amor tú sabes lo que hace falta aquí es policía lo que hace falta aquí para que les entre palo a todos ustedes por gusanos pati sucio descarado y contra el revolucionario señora tiene que verse eso la más hambrienta defendiendo la miseria hay señor mío ábrele a la gente de veras parece que el torniquete le queda muy apretado a la sustituta a fíjate de eso marucho fíjate de eso si aquí por culpa de la dictadura ni en dios se puede creer en este país si se puede creer yo creo que mi mamá me bautice en el partido ay muchachos que dios te libre que tu mamá te bautice en el partido si el agua bendita entra ahí esa gente se la fachan y te empiezan a bautizar con agua de la pila chama 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 y tú crees que ellos se cambien para esa religión pero 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 esa gente están locos esa gente le acaban de vender un pedazo del país a los rusos le vendieron otro pedazo del país a los chinos y ahora le van a meter otro pedazo del país más al vaticano por la cabeza esta gente te cambian la religión yoruba por el cristianismo está tan locos ahí sí pero eso sí no lo podemos permitir no 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 eso no ven acá mi vida y tú que tienes en contra del señor que que tengo en contra del señor mi amor tú no es que ellos practican el celibato el celibato es que ellos no no permiten que ellos no pueden no te puedo explicar hijos no hacer ustedes me van a volver loco a mí en el país este yo voy echando para mi casa que para que me explique qué es lo que es el salivazo del ser el el celiba celibato bueno parece que no va a venir más nadie y ahora qué hacemos bueno yo tú me voy echando de aquí porque yo no pienso cruzar palabras contigo y yo contigo a mí no me hace ninguna falta sobre la muerte hambre pues tú sustituta digo prostituta descarada merolica sensual no sé para qué se juega conmigo yo no sé ay déjame robar azúcar yamani cuál es la miradera y no a ti a la muchacha de gola por eso mismo te lo estoy diciendo por eso mismo porque tú eres ayudante de una institución del estado y tú no puedes estar mirando de esa manera a una consumidora yamani no 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 perdón señora elda yo no soy ninguna consumidora yo ni fumo ni bebo ni soy actriz estoy trabajando por aquí cerca con más razón yamani yo lo que quiero decir es que ella es consumidora de aquí de esta bodega mi amor tú me entendí mira tú me entendiste no no tranquila si yo tampoco soy consumidora de esta bodega yo lo que viene hoy aquí porque me están haciendo un último favorcito que necesito yamani lo sabe porque pronto me voy del país no te lo dije ay muchacha si yo las calo así mira yo las calo mira con más razón tú no la puedes mirar yamani porque nosotros los revolucionarios no podemos tener ningún tipo de relación con un apátrido oíste y si yo me hago el contrarrevolucionario puedo vacilarla yamani contrólate mira cuéntame ahí la cantidad de sacos de azúcar yamani ya te dije que ya tú quieres ver como yo te mando para allá para atrás del almacén tú quieres ver como yo te sanciono ahora mismo yamani tú quieres ver buena elda qué es lo que está pasando sencillo muy sencillo bolodia parece que la contrarrevolución está penetrando en la mente de los revolucionarios bolodia bolodia mírale los ojos a yamani cuando él la mira a ella mírale esos ojos yamani yamani a mi favor irte para allá atrás para el almacén a organizar la mercancía ay nunca hay mercancía yamani tú vayas al almacén donde si no hay mercancía la mueve para donde hay y si donde no hay no hay no hay no sé y viceversa y solo escucha yamani solo vas a salir cuando yo te llame dale arranca para allá atrás arranca y a usted compañerita le voy a decir el tiempo que va a estar pisando la tierra este glorioso país ande por donde tiene que andar para que no se le complique su viajecito si si no no tiene por qué preocuparse sabe a mí ya me dieron de baja en la libreta yo solo estoy aquí para resolver un problemita de última hora que se me presentó con los desviajes estoy esperando ay dios mio qué clase cara bolodia ella se va ella traicionó y quiere que la revolución le resuelva problemitas a ella te digo a ti recuerde que ahora el lema nosotros militante es ayuda al prójimo bolodia bolodia que cosa es eso del prójimo eso es algo de comer algo de donación ahora no te lo puedo explicar lo que tiene que hacer es irte para el partido y recoger la biblia y rosario que le están dando a cada militante pero pero bolodia como usted cree que yo voy a ella ella es que arranca ahora mismo por partido para que recorra su biblia y su rosario está bien acuérdese que la palabra de dios que cumplirá no entiendo nada pero el partido está por encima de dios mhm así que esperamos un favorcito que bien caramba hey pero y a usted que le sucede lo veo avanzando así con una velocidad yo no soy una muchachita de esas que usted está acostumbrado así a acosar a asustar ni nada de eso a ti el de actrice yadira me dijiste no mhm quiere que diga una cosa relájate y coopera porque tú lo que necesitas es un favorcito y aquí estoy yo que soy no solo es el partido que es todo unido para ayudarte a ti ayúdame ayúdame yo lo que necesito es una maleta ah una maleta una de casualidad si algo tiene atrocha y mocha la revolución es maleta cual es tu color preferido que no me hace falta ninguna duda de su parte yo tengo un amigo que viene en breve aquí que me citó por eso lo estoy esperando porque viene con mi maleta a ti a la bodega lo que pasa es que tu amigo no está aquí y Dios es sabio ¿me entiendes? me puso aquí para ayudarte a ti y en eso es lo que voy a hacer ayudarte con el favorcito buenas ay ay gracias a Dios que bueno perdóname la demora ay que pena contigo pero bueno aquí está lo prometido mira que bonita está ay gracias que emoción que ya llegó pasa por la casa que hice una comidita riquísima y vamos a hacer un brindis de despedida hoy está bien te espero por ahí adiós que bueno hacerle bien a los demás ¿verdad Polonia? sí sobre todo cuando haciendo el bien jodes a otros i y y y y A sus órdenes, comandante. ¿Tú sabes lo que acaba de pasar aquí? No, es un caramelo de enfermera. El poetucha este te acaba de tumbar a la trilladira, la linda enfermera. ¿Quién? Esa que está ahí. ¿Quién? No, 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 Bolodia, no, no. Yo solamente le hice un favor a la muchacha. Agarra. Te metiste con ella, la novia mía. Agárralo ahora a las manos y llévatelo para la unidad. Ve saliendo y llévatelo por ahí. Fíjate, te voy a decir algo más y que no salga de ahí hasta que no estemos seguros. Que ya digas que estamos allá. Llévatelo por ahí. ¡Era novia mía! ¡Epa allá, pa allá! ¡Epa allá, pa allá! ¡Ay, Cuba, carajo! ¿Qué va a pasar contigo? ¡Epa allá! ¡Epa allá! ¡Epa allá! ¡Señor!